vamos a empezar a hacer este erizo tan hermoso que ustedes esperaron tanto que yo grave esta clase miren empezamos por el cuerpo vamos a forrar una bolita de telgopor número 4 con bastante masa ustedes tienen las medidas en esta plaquita antes del vídeo vamos a hacer este cuerpo con una prolongación larga fíjense estamos subiendo todo el excedente de masa hacia arriba o hacia abajo depende cómo lo miremos vamos a forrar finita la esfera y llevar todo la masa que sobra hacia esa prolongación este rollito que estamos elevando que va a ser el torso qué pasa con este sector que queda tan desprolijo bueno nada vamos a humedecerlo y miren estos movimientos que hago con el pulgar como para integrar todas esas líneas porque cada línea cuando esté seca la masa es una futura grieta entonces no podemos permitir que nos queden esas 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 líneas marcadas presionamos de adelante y de atrás frente y espalda fíjense el ancho del torso es igual a la cadera vamos a hacer ahora bastantes arruguitas a los costados del cuerpo este lado va a tener algunas arruguitas y este otro lado va a tener muchas más porque porque quiero hacer que el cuerpo esté inclinándose para ese costado entonces cuando uno se se va hacia un costado se le hacen más arruguitas de ese lado son rollitos lo importante es después de cada línea hecha con la esteca borrarla pasando el dedo podemos usar crema para deslizar más ves lo tiro para ese lado lo vuelco un poquito no mucho y siempre siempre pulimos y borramos los filos vamos a hacerle un ombligo con un bolillo chiquitito levantando un poco la masita y mira ahora desde arriba con un esteca de gancho vamos a buscar la curvita de esa piel que se levanta acentuamos un poco más en el movimiento hacia el costado que sea poco porque si no después se me va a caer así está bien tiene muchos rollitos vamos con los piecitos hacemos una lagrimita es chiquita ustedes tienen las medidas y mira vamos a separarle el talón de la parte de arriba de los dedos la punta de la lágrima va hacia el cuerpo sería el largo de la pierna bien ves ese es el tobillo estamos haciendo una forma de pera invertida en la parte de arriba de la pera invertida que es la panzona vamos a marcar una línea horizontal que indica el comienzo de los deditos yo lo hice así parece medio humano pero esto todo es fantasía lo que sí me importa es que cada dedo sea lo más redondo posible para eso no tengo miedo agarro la masa le borro los filos las puntas las meto hacia adentro y trato de buscar pelotitas pequeñas en cada porción de uno de los lados vamos a profundizar para que sea el arco del pie es una fantasía este piecito pero está lindo en ese arco un par de arrugas siempre quedan lindas el otro piecito igual llevamos así los deditos para adelante cortitos no largos de cortitos y bien gorditos desde entonces de esa punta inicial desde ahí vamos a pegar estas patitas al cuerpo ponemos cola vinílica y ahora vamos a probar a ver con el cuerpito que ya forramos las pego bien de costado mira vamos a presentar pego y ahora me voy a asegurar fíjate yo hasta lo levanto y presiono esas puntas esas puntas van a estar tapadas después por las púas digamos vamos a hacerle el espacio el lugar donde vais la cabeza ahí marcamos eso me viene bien para acentuar los rollitos de los costados buenísimo ahora vamos a seguir con los bracitos vamos a hacer la cola esta colita te va a ayudar por más que no se vea pero tiene tanto peso que si no tengo un tope ahí se me puede ir para atrás entonces es una colita que igual tienen los erizos una cola lo que pasa que se les esconde con tantas púas bueno la cabeza empezamos a forrar esta esfera igual que hicimos con el cuerpo pero es mucho más grande son dos números más es una esfera número 6 en relación al cuerpo tiene menos masa entonces me va a sobrar menos masa en la prolongación busco bien la esfera bien la redondez eso tengo que concentrarme antes de cerrar todas esas de prolijar todo ese cierre tengo que estar segura que me queda bien redondo el cráneo ahora si humedezco y con la presión de toda mi palma mira hago fuerza aparte yo trabajo con la masa y está dura llevo hacia la nuca toda la unión de la masa acá yo ya estoy emprolijando la frente y veo que tal vez me quede un poco grande la parte de la trompita entonces le saco un poco bien pulida esa frente tiene una carita suavecita la espalda si va a ser llena de púas pero todo lo que es el cuerpo tiene que estar sumamente liso vamos frotando frotando hundiendo el sector de los ojos generando una hendidura una entradita que queda muy simpática que esté profunda es chiquita la trompita le estoy sacando un poquito más de masa es preferible que sea por demás de chiquito y no que quede un hocico muy grande porque ya es dos números más la cabeza entonces si le pongo mucha masa en el hocico es posible que me quede gigante y no entonces siempre busco la redondez abajo la entrada en los ojitos vamos a ponernos un poco de crema te ayuda a poder alisar sin que se te frene ni la palma ni la yema de los dedos y ahora mira ya empiezo a separar las mejillitas de una parte central que sería el hocico entonces hundo el sector de los ojos de cada lateral es hundo hundo siempre voy alisando siempre siempre es como voy diferenciando que una parte es un cachete redondita y otra parte es el centro que es una trompita vamos a hacer algo que nunca hicimos que es subir el hocico hacia arriba y dejando los cachetes hacia abajo así nos va a dar otra carita otro efecto le hago como terminación en punta al hocico bien respingado lo voy de a poquito no hago todo de golpe voy probando voy haciendo un poquito más de presión cada vez más para ir definiendo eso hagan ustedes también de a poquito ir profundizando los sectores siempre puliendo siempre pulo la frente la frente donde está la esfera podés hacer un montón de presión esta parte que esté más alta ves el centro el centro más alto y los cachetitos más bajos ahí ya tenemos bien bien planteada la cabeza con el hocico más alto que las mejillas bien bueno vamos a sacarle un poco la grasitud porque ahora quiero ponerle una naricita negra ya esta nariz te va a a indicar que es un animalito esto es un hocico cambia un montón el momento de la nariz bien acuerdan se ve cachetes más abajo que parte central vamos a hacerle la boca comenzando por la presión de las comisuras bien esas comisuras las vamos a profundizar con un pincel de goma en punta y después con la yema de los dedos voy redondeando hundiendo un poquito más y lo único que tiene esta boca nada más nada más que un tajito que conecta esas dos profundidades hacemos más presión en esas profundidades y está más feliz siempre 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 voy puliendo insisto en la profundidad de los ojos porque ahora viene el momento de ponerle los ojitos entonces con un bolillo grande un bolillo del tamaño aproximadamente del sticker que vas a usar para el ojito vamos a suavizar un poco con la yema de los dedos y vamos a buscar un par yo en este caso usé un marrón estos ojitos son los de mi línea de ojos que son geniales quedan hermosos hacemos presión los ponemos en ese lugar donde habíamos profundizado presión 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 y no son son duritos podés enterrarlos sin que se deformen no se deforman para nada mira le estoy haciendo así esa puntita como el ojo tiene forma de gotita también estoy haciendo los alrededores con esa puntita hacia arriba miren que divino va quedando insisto con la presión de la hendidura esa canaleta vamos a despejar los ojitos si es que la masa está tapando el ojo que no lo cubra así a orejitas son dos lagrimitas son tan tiernas le vamos a hacer un pocito en el medio cerca de la punta de la lágrima mira le saco la grasitud de la crema en los costados y vamos a pegar esas orejitas bien de costado mira a la altura de los ojos bien bajas bien bajas mira que amor me encanta como quedan ahí bien abajito y ya estamos listas con la cabeza falta todo lo que es maquillaje pegarla y seguir con las púas me encantó esas orejas son muy graciosas vamos a pasar a darle color y como siempre te digo si vas a pintar esta cabecita estando la masa fresca hay que pasarle un poco de talco con esta brochita para secar que los polvos no vayan a manchar que la masa no vaya a absorber mucho polvo mira vamos a primero alrededor de los ojitos generar una mayor profundidad más aún de la que hicimos lo que tiene este el efecto de la sombra es acentuar lo que hicimos en el modelado enriqueciendo todo en las en las partes donde uno hizo la profundidad ya sea con los dedos con las herramientas a los costados de la cabeza en el sector de las sienes en el sector de la canaleta alrededor de los ojos en la boquita siempre pinceles secos sin agua uso tizas tizas pastel rayadas también polvos tonalizadores que uno los compra ya así polvos para pétalos pueden ser maquillaje sombras pero que sean opacas mirá esta tiza negra cómo va a ampliar el ojo parece más grande lo voy a pintar toda la vuelta toda completa yo voy a pintar este el otro ojo es igual y de paso ves la diferencia cómo se agranda cómo cómo cambia no no importa que el ojito esté poniéndose opaco con todos los polvos después lo limpiamos lápiz acuarelable negro vamos a hacerle también toda la vuelta pestañitas 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 así son trazos libres libres como el que hago presión en el comienzo y levanto terminando ya la pestaña así trazos flojita la mano sin hacer mucha presión porque la masa acuérdate que está fresquita pero mirá cómo va cambiando ese ojo ahora estoy limpiando el ojito viste que te dije que no te preocupes porque con un pincel ahora sí está húmedo para justamente limpiar todo lo que sea el talco las tizas y que vuelva a quedar el ojo tan divino tan brillante como era al principio unas cejitas dejo lo que sería el espacio de un ojo y hago esa curvita caída que queda tan preciosa bueno los costados en las mejillas un rosado que queda súper súper divino cuidado no abusar con las tizas tiene que acompañar lo que hicimos y no ser protagonista siempre el protagonista es el modelado el tema del sombreado tiene que ser algo que acompañe suave como cambia un lado que está terminado al otro que le falta tengo listo el cuerpo y la carita ya maquillada estoy ahora probando como pienso poner esa cabecita media torcidita ya el cuerpo está inclinado un poco para un lado como vos quieras lo que sí vamos a necesitar utilizar o un alambre o un palito de madera para que me sostengan la cabeza vamos a pegar clavando la cabeza en ese alambre y llegando a tocar ambas masas se tienen que pegar bien entre sí no clavo y nada más yo tengo que estar segura de que llegaron a hacer contacto y que se pegan ahora sí vamos a hacer los bracitos haciendo como si fuera un rollito dejando una parte más grande otra más chiquita apenas la más chiquita va a ser la mano es como una patita de pollo alargada esa parte chiquita que va a ser la mano le estoy marcando una línea en la parte interna de la muñeca para que después la manito pueda quedar así bien dobladita para abajo que es una posición propia ¿no? de estos animalitos dividimos los dedos la parte del hombro es un poquito más grande y ahora hay que probar ¿qué tal va a quedar? tengo que ir jugando con las posiciones de los brazos imaginándome que quiero que haga una vez que ya te gusta ponemos cola vinílica y ahora sí sigo haciendo presión desde el hombro que desde ahí va a estar pegado y ahora pienso este otro brazo ¿qué puede estar haciendo? para que no estén los dos iguales idénticos puede estar como acercándose la manito a la boca que queda tierno va a tener una flor en la mano entonces vamos a hacer este bracito hacia adelante quebrando ahí la muñequita hacia abajo le podríamos poner un poquito de cola vinílica en la mano para que se pegue a la boquita si es que querés que esté bien bien cerquita y unas arruguitas infaltables en todo animalito gordito mira y acá hice una media luna ¿sabes para qué es esto? no se va a ver pero me viene bien para rellenar ese ángulo que queda entre la nuca y la espalda ahora vas vas a ver y te vas a dar cuenta los erizos tienen todas las púas atrás en la espalda haciendo como un pompón sin desniveles si yo no rellenara este espacio con masa y al poner las púas después copiar la forma del cuerpo no me va a quedar ese pompón por eso estoy preparándome ¿ves? preparándome para que a la hora de poner las púas esté todo lo más parejo posible sin ninguna entrada grande bien entonces con masa más oscura vamos a hacer las púas que no vamos a hacer las que pinchen vamos a hacerlas redondeadas fíjate yo tengo un montón un montón de lagrimitas vamos a poner a toda la familia a que nos ayude a hacer estas lagrimitas que no tienen peso las fui haciendo libremente y vamos a ir aplicándolas desde la base desde abajo para arriba siempre pegando con cola vinílica entonces empezamos con hileras haciendo la hilera de abajo y sobre esa hilera vamos poniendo una más arriba ¿ves que le pongo también arriba de la cola? ¿sí? esa cola me sirvió para sostener y ahora no se va a ver mucho le damos movimiento a las puntitas que no queden como púas que tengan un poquito de gracia estamos ahora en la segunda hilera así va a ser todo toda la parte de atrás lo importante es ir en hileras en capas empezando desde abajo ya te voy a mostrar en este costado porque es todo muy repetitivo seguimos subiendo le voy a tapar parte del hombro ya van a verlo de frente puntitas con gracias que no estén tiesas muy bien te muestro cómo va quedando completo subiendo hilera por hilera mira adelante en la parte de abajo entre las piernas también le vamos a poner solamente una hilera de estas lagrimitas nada más entre las piernas y es cuestión de seguir vamos ahora a enmarcar la carita yo ya le puse cola vinílica y ahora comenzamos como hicimos antes desde la base ahora vamos a comenzar desde el contorno para atrás en capas primero empiezo sí o sí por estas primeras púas que aparecen ¿ves? y después vamos a seguir con la hilera de atrás yo las apoyo y trato de que no sean todas idénticas que las puntitas unas miren para un lado ¿eh? porque si no quedaría demasiado estructurado vamos con la segunda hilera mira ¿ves? empezamos de abajo para arriba vamos subiendo vamos poniendo más capas y así hasta terminar ¿ves? como se va rellenando completando por hileras es esta tercera hilera no importa la cantidad de las hileras porque va a depender mucho del tamaño de tus lagrimitas y seguimos hasta que no se vea nada de la esfera completo todo ¿ves? acá ya está todo completito ¿ves? está todo blandito está hecho todo acá en fresco para mostrarte vos podés esperar hacer el cuerpo y el día siguiente o el otro hacer las púas es como que lo vas a maniobrar mejor ¿sabes? florcitas florcitas siempre quedan amorosas mira vamos a ver que está terminadito una flor en la mano otras tantas en la cabeza y como tonalizamos la carita también vamos a hacerlo en el cuerpo todas las arruguitas todos los sectores que están ocultos las esquinas todo eso lo vamos a tonalizar con un tono más oscuro fíjate acá lápices acuarelables blancos negros como para hacer pelitos queda más completo esto si tiene que estar ya más seco hacemos rayitas negras rayitas blancas también puedo iluminar con polvo porque las rayitas blancas también nos ayudaban a iluminar fíjate cómo voy aclarando todo lo que es la saliente de las lagrimitas queda hermoso este polvo blanco es un polvo opaco es un matizador es importante que sea de buena calidad para que pinte bien puede ser tiza rayada también tiza pastel de muy buena calidad para que el blanco sea bien blanco también puedo acentuar las sombras entre pelitos entre las púas digamos acentuando la profundidad de los ojos vamos a hacerle que acá no le hice la cejita y ya está es un bebé que no pincha es un amor este modelo gustó un montón y la verdad que yo lo quiero mucho aparte siempre ese moño de cinta de organza y esas flores le dan ese toque romántico que a todas nosotras nos gusta nos vemos la próxima chau